Otro concepto y el concepto más importante a la hora de estar trabajando con SOLIDWORKS es lo que le llamamos la intención de diseño, me ha tocado ver que luego este concepto medio lo explican pero siento que lo explican más o menos, entonces ahorita lo voy a tratar de explicar muy bien con tres casos, el primero es este que es una pieza muy sencilla, espero no marearlos mucho con el dibujo, pero bueno tengo lo que es esta pieza, que aquí como podrán ver es un croquis que son básicamente tres marcos, espero no marearlos mucho con las medidas, lo que podemos ver es que bueno estos tres marcos son pues bueno marcos así grandes de 200 por 150 y aparte en su interior tienen un marco un poco más pequeño el cual está a 20 milímetros de cada lado, lo que vamos a notar es que todos son prácticamente iguales excepto por una medida, acá este tiene la medida de la orilla de aquí para acá de 20, acá tiene la medida de la longitud total del rectángulo de 160, de acá tiene la medida de la longitud de acá hasta acá de 180, entonces cuando nosotros necesitamos hacer, bueno si ahorita nosotros lo fabricamos vamos a tener exactamente la misma pieza, pero el detalle es cuando queremos hacer cambios, intención de diseño por definición es como se debe de comportar el modelo a la hora de hacer cambios, entonces por ejemplo que va a pasar aquí si yo tuviera que cambiar ahora la longitud a que en vez de 200 sea por ejemplo de 220, entonces si le pongo aquí que ahora sea 220, lo que vamos a ver es que se mueve lo que es el rectángulo se hace más grande y como aquí este rectángulo estaba medido con la orilla de acá para acá de 20, pues al crecer este el otro también se mueve, entonces bueno ahí para que se vea otra vez, si yo este lo modifico pues el otro también se modifica, porque pues está a 20 entonces pues se va arrastrando lo que es la, pues el rectángulo más pequeño, que va a pasar acá, acuérdense que todas estas cotas son cotas conductoras, entonces esas son las que mandan, entonces si yo quiero mover este de 200, pues como acá yo tengo la medida de la longitud del rectángulo de 160, pues si este yo lo muevo, pues solo se mueve el rectángulo grande y el otro pues se sigue quedando de 160, y que va a pasar con este de abajo, pues básicamente lo mismo, que si este yo lo modifico, pues como el rectángulo tiene la medida de acá a acá de 180, pues a la hora de mover este, pues se mueve el rectángulo grande, pero no se mueve el rectángulo pequeñito, entonces bueno este lo voy a poner a 220, entonces ahorita lo que vamos a ver es que después de hacer un solo cambio, ya tengo dos piezas que quedaron iguales, porque no se movió el rectángulo de adentro, pero tengo una, la primerita que fue diferente, porque al crecer esta también creció el rectángulo interno, para mantener la medida de 20 milímetros, entonces la intención de diseño es un poquito de como vamos acomodando las cotas a la hora de estar haciendo modificaciones, que pasaría si ahora yo necesito mover por ejemplo esta medida de 20, si ahora esta yo la muevo, aquí lo que va a pasar es que por ejemplo al mover esta de 20, pues vamos a ver que nomás se está moviendo esa, lo voy a dejar de 30, aquí al mover esta de 20, lo que vamos a ver es que al cambiarla, pues se está moviendo todo el rectángulo, lo voy a dejar de 30, y pues acá voy a mover esta de 20, y al moverla vamos a ver que se mueve solamente esa línea, entonces aquí lo que voy a mostrar es que una vez que yo hice estos dos cambios de la longitud y de esta medida de 20, una vez que terminé de hacer los cambios, lo que vamos a ver es que por ejemplo ahora esta distancia acá en este rectángulo quedó de 30, y la distancia acá de este lado, aquí bueno para que se vea la cota conducida, quedó de 40, entonces aquí voy a tener el rectángulo con la distancia de 20, acá con la distancia de 30, y acá con la distancia de 40, entonces vamos a ver que después de hacer dos cambios yo ya tengo tres piezas que son completamente diferentes entre sí, entonces este es el primer caso de intención de diseño, tener cuidado de cómo ponemos las cotas, queremos que la figura sea simétrica, queremos que esté centrada, queremos que esté cargada un lado del otro, como queremos que esté, y a partir de allí tomamos la decisión.